Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y se trata de uno de los depredadores Apex de su momento en el continente asiático se trata de la figura de Dayong, el Yanchuanosaurus sanguensis un terópodo metriacantosaurido que estaba deseando de tener en mi colección y que por fin es mío bueno, voy a comenzar hablando un poquito sobre la empresa de BNSO ya que BNSO es una empresa que lleva ya bastante tiempo entre nosotros y ha ido realizando figuras muy buenas y además de muchas especies siendo la última esta misma esperemos que en un futuro nos saquen más figuras del periodo jurásico y también alguna de algún saurópodo, estaría muy bien que nos sorprendieran con eso bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar con el unboxing lo primero que vemos es la imagen de Dayong, el prototipo aquí vemos el número 77, Dayong, el Yanchuanosaurus sanguensis aquí vemos el logo de BNSO aquí vemos la famosa frase de cada vida merece tu respeto sueña y ten la visión para los niños y a Dayong y aquí tendríamos las dos cositas junto al blister vamos a ver primero el manual que podéis ver el nombre del dinosaurio Dayong el Yanchuanosaurus soy Dayong el Yanchuanosaurus aquí vemos una imagen así como oscura de Dayong y otra de cuerpo entero un cazador excelente soy Dayong el Yanchuanosaurus sanguensis el depredador apex del periodo jurásico tardío nunca nunca vos no sé lo que así que te diré lo justo de estos puntos soy un gran tipo uno que creció hasta los 8 metros de largo haciéndome un carnívoro gigante en mi época tengo un cuerpo duro que me hace parecer imponente tengo una espalda especial con pequeñas espinas afiladas que son muy buenas para protegerme esto es una historia de Dayong es que quería seguir pero es que me encanta ya os digo es una historia de que PNSO hace de su figura bastante chula aquí vemos pues suscríbete al canal oficial de PNSO un esqueletal de Dayong el Yanchuanosaurus sobre 8 metros carnívoro jurásico y asia y aquí la reconstrucción científica de Dayong la verdad que es muy chulo es muy chulo más imágenes y más imágenes de Dayong historia de progreso y más allá de la lectura que aquí tenemos los libros que ojalá saquen en castellano y en inglés de PNSO bueno y aquí tendríamos el póster que en este caso veo que tiene así como un fondo naranja y bueno la verdad que está chulísimo este es un dibujo y me encanta la verdad como está realizado bueno le he puesto un paisaje pero bueno al menos el dibujo me parece una chulada fijaos que chulo está Dayong en esta imagen y vamos a sacar ya la figura de plástico ahí está la base que se ha caído voy a sacar primero la base ya que este dinosaurio pues sería medir eso 8 o 9 metros ahí está la base montada PNSO y aquí está la figura que madre mía que preciosidad los labios venga venga los labios enfoca los labios madre mía los labios los labios que todo el mundo estaba deseando y la verdad me da igual ya os digo pero es curioso como PNSO se ha subido al camión de los labios la verdad está muy chulo vamos a ver cuánto mide pues mide unos 23 unos 23 centímetros de largo y hasta la parte más alta que es en la cabeza mide unos 6 centímetros y medio el Yanchuanosaurus sanguensis cuyo nombre es reptil de Yanchuan fue el depredador Apex en lo que hoy es el continente asiático hace entre 168 a 154 millones de años con sus formidables dientes aserrados que junto a unas patas delanteras potentes con tres grandes garras afiladas era capaz de depredar otro dinosaurio como fue el enorme saurópodo Mamenchisaurus todo un titán del jurásico tardío y el eusaurópodo Homeisaurus otro enorme titánico dinosaurio con un cuello muy largo también el yanchuanosaurus podía llegar a medir más de 10 metros pero son los más grandes ejemplares con una altura media de 2 metros y medio y un peso estimado de 3 toneladas tenía que ser muy ágil y rápido por su morfología se le considera una forma más primitiva de alosaurus pero ni por asomo menos letal se convió también con gigaspinosaurus un estegosaurido de tamaño pequeño medio que seguramente fue una de sorpresas y bien vamos a ver la figura madre mía como se ve es increíble el trabajazo que han pegado los de pns o fijaos la cabeza que bien está realizado esos labios que tanto han dado que hablar la verdad queda muy bien muy bien camuflado con esos dientes vamos a abrir la boca y ahí podemos ver esos dientes muy bien hechos con los labios la verdad que le queda genial ahí tenemos el tema del paladar está muy bien texturizado y la lengua también está muy bien hecha pero el caso es que han hecho un trabajo muy bueno pues si siguen haciendo así los astrópodos a mi me da igual que tenga labios o no pero sí que es cierto que me ha encantado el trabajo que han hecho muy bien por pns el ojo ahí con con ese iris de color negro y el resto de color amarillo las fosas nasales también muy bien hechas como siempre ahí tenemos esta cresta típica de los metriacantosauridos y de los salosauridos muy bien hecha de color así naranja también el tema del cuello la torsión del cuello muy bien hecha la mandíbula está muy bien realizada o sea la articulación casi ni se nota por la zona de abajo han hecho un gran trabajo el tema de las patas delanteras pues ya veis la musculatura y la zona de los pliegues que tiene también las garras están ahí muy bien hechas aquí tenemos la zona de la barriga que también los pliegues de la piel y los típicos osteodermos que suele hacer PNSO las patas traseras con esos enormes gemelos y también la zona de las garras muy bien hechas también con esas escamas que le quedan genial la verdad que este dinosaurio tuvo que ser muy ágil y muy letal porque solo hay que ver esas garras enormes y los dientes en forma de sierra aserrados que seguramente hacían que no quedase su presa viva vamos o sea tenía que ser un auténtico depredador Apex imaginaos esto cazando dinosaurios madre mía una auténtica máquina de matar la cola también está muy bien realizada es proporcional al cuerpo como tiene que ser y también tiene esas esas espinas por toda la zona de la cola subiendo subiendo la zona de la espalda hasta el cuello la que la han hecho muy bien el Iskion también se ve remarcado la gloaca aquí vemos pues el nombre de PNSO 2023 Made in China y la firma de Zhao Chuan pero a mi me encanta como le han hecho ese color así como atigrado en alguna zona en marrón claro en otra en marrón oscuro incluso la cola es lo que más me ha sorprendido en el tema de pintura como han mezclado esos marrones ahí con el color vainilla y la verdad que da un resultado muy bonito la zona de la cabeza también aquí con ese marrón arriba o sea no sé me gusta la verdad la coloración para ser la típica de PNSO me ha llamado poderosamente la atención la verdad es una figura muy muy bonita muy chula y fijaos de frente como se ve madre mía increíble la verdad y algunos me dirán oye ¿la recomiendas? pues sí señores yo la recomiendo mucho la recomiendo una barbaridad ya que es un dinosaurio del cual se tienen pocas figuras solamente tenemos el anterior que está muy bien el anterior Jancho Anosaurus que también se llama igual Dayong y también la de Carnegie que esa obviamente ya queda muy atrás por el que no es científicamente correcta y todo eso pero ya os digo que lo que es la figura me parece increíble se la ha criticado mucho solamente por el tamaño y por el color pero el color os puedo decir que es preciosa o sea a mí me encanta el color como está y luego también el tema del tamaño es lo que os he dicho antes es un ejemplar no tan grande como un Jancho Anosaurus de 10 metros o de 11 metros sino este es un ejemplar algo más pequeño pero igualmente tiene todo lo necesario para ser un Jancho Anosaurus y algunos también me dirán ¿y dónde puedo conseguirla? pues tendría dos opciones AliExpress y Amazon yo siempre recomiendo AliExpress por el tema de las ofertas cuando las hay y bueno vamos a pasar ya a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios ya voy a comenzar comparándolo con el Sinraptor de la misma marca y ahí podemos ver pues que el tamaño de este Jancho Anosaurus es más pequeño que el Sinraptor pero la verdad quedan muy bien los dos juntos ya que este Sinraptor es de una coloración grisácea y el Jancho Ano es de color marrón y ya veis como quedan ambas figuras juntas la verdad quedan muy bien y ahora voy a sacar a un dinosaurio de allí del continente asético que es el Tooyangosaurus de BNSO que pues si lo ponemos al lado de de este Jancho Ano pues tenemos ahí una escena chulísima con estos dos juntos la verdad es una una figura muy bonita el Tooyangosaurus y el Jancho Ano pues ya hace la pareja perfecta junto con este gran herbívoro y también quería sacar una figura de la marca Haolongwood que es el Tianzenosaurus que bueno no convivieron pero sí que es verdad que pues como pasa con otro dinosaurio te da gusto ponerlo al lado para ver cómo quedan y también voy a poner una figura de Papo que es el Ceratosaurio Ceratosaurus que será el Nasicornis seguramente la verdad se ve muy bien al lado de este así como color verde y el Jancho Ano de color marrón obviamente estos dos no convivieron porque uno es de América y el otro es de Asia y también voy a ponerlo al lado de el Carnotaurus de Haolongwood la última adquisición que he hecho en mi colección y ahí está el tamaño junto al Carnotaurus y de fondo pues al Daxiatita de Colecta que este no está a escala pero igualmente como ese es un dinosaurio asiático pues lo pongo de fondo y la verdad que me gusta mucho tener también este Saurópodo de Asia y ahí veis cómo queda junto con el resto de figuras la verdad que es una figura muy bonita con su nueva adición de labios que hace que pues eso haya gente que seguramente se la acabe comprando solamente por eso ya os digo que a mí me da igual no se ha demostrado 100% por lo tanto me da lo mismo no me voy a poner a enfadarme porque no tenga el labio en el resto todo lo contrario me gustan también un montón y por último voy a poner a Eli Sadler nuestra querida paleobotánica para que veáis el tamaño al lado de un humano ya podéis ver cómo queda con Eli Sadler y bueno pues hasta aquí el final del vídeo daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo y por haber llegado hasta el final del vídeo también deciros que le deis like por este precioso Dayong el Janchuanosaurus suscribíos los que no lo estáis ya que se viene más contenido al canal y no olvidéis de comentar que os parece que PNSO ya ha puesto labios en las figuras y también en la figura de Dayong y nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós de Dayong